Es una canción que estamos preparando para hacer el próximo material que esperamos con todas las tantas que sale en este año. Colores en el río. Qué bueno. Matías Casasola, pura sonrisa. 25 años, escuchen. Te crees, Señor, de todo territorio. La tierra solo quieres poseer. Mar, toda boca, planta o criatura. Viva esta general, el mar es un ser. Te crees que igual a ti es todo el mundo. Y hablas como un gran conocedor. Más diré las pizadas de un extraño. Y tus sorpresas hallarán alrededor. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul. Más visto a huelir y se sonreír. O unirse a la voz de las montañas. Y colores en el viento de escudir. 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 Descubre qué riqueza se rodea. Sin pensar un instante en su barrio, hermanos con el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices tan unidos en un silencio fraternal que no es. Cuán alto el árbol será, si no cortas hoy nunca se sabrá. Si oirás la uña y los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas, colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es ciegas para ti. Si colores en el viento descubrir. ¡Muy lindo, Matías! Muy bueno, Matías Casasola, joven salteño, que desafía a Buenos Aires. ¡Gracias!